Concursando en pareja, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues no, porque Katrina no tenía un diablo de pareja Así es de que son separaditos Separaditos, así es de que no se me gane de la manita ¿Ok? Aquí tenemos a I'm a world champion, bitch Giants Y que no se metan con ella Ahorita dicen Y aquí tenemos a Aparte de alto Está tan feo Carlos Carlos Lo malo es que ahora vino Sin disfraz ¿Dónde está Caperucita roja? Roja Ok Aquí tenemos a Genoveva Genoveva Y ella viene vestido de Geisha Francisco ¿Y usted es? Piddle Juice Piddle Juice I remember that movie Good movie, yeah Si lo dices tres veces Se te aparece Aquí está Alguien lo dijo entonces ya Las tres veces Lala Lala Y ella es Pirata Ella es una pirata Y trae a su pirata también Que la robó Bernardo Bernardo Y él es el compañero de aquí De nuestra gran amiga Lala Y ella es Lucy ¿Y tú de qué vienes Lucy? NASCAR Plug Racer Ok Ahí están los participantes A ver tenemos una policía por allá ¿Por qué no viene la policía a participar? ¿No? También el graduado allá Se quedó No quiere concursar El graduado La policía Apache por acá tampoco Tampoco No 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 La diablita por allá de aquel lado También Capulina Por allá quedó La pache Ahí viene la pache Ahí viene la pache Ahí viene la mei también Aquí también Capulina Ok Fíjense Fíjense muy bien Fíjense muy bien Allí en otra diablita A ver A ver A ver Aquí Ok Van a participar Todos ya están Ya están adentro Ok Todos van a participar Pero para participar Van a tener que hacer un Un bailecito aquí para el público ¿No? ¿Sí? Un bailecito aquí muy sensual Muy sexy Así es de que Vamos a comenzar Desde aquí Desde aquí Vamos a comenzar Ustedes son los jueces Y ustedes van a decir ¿Quién gana? Ok Rápidamente nos vamos aquí A ver Lucas Si me haces el favor Nos vamos aquí con Lucy Y ella es A ver música Chichén Fíjense cómo baila Si como se ve Baila O como se ve Se mueve Pues entonces Ahí está La ganadora Ok A ver música Chichén Vamos Vamos Lucy Vamos 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 SENSUAL Para menear Esto es una bomba Y las mujeres Y lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Ahí tenemos un movimiento sexy de ella Y a continuación Sigue Beetlejuice Beetlejuice A ver Beetlejuice Show us what you can do Beetlejuice Y ahí va A ver Roberto Sigue Beetlejuice Beetlejuice Y sacolíne compadre Esa es nomás una probadita para ver que no va a correr Sa 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 Comiendo el cuerpito Sa 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 Comiendo el culito Y sa 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 A ver aplausos 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 Y mueve tu cuerpo Virojuice Anda alerta Ahí estuvo Virojuice A ver Geisha Véngase para acá mi Geisha Véngase para acá la Geisha Y vamos Y como va la Geisha Y aquí hay body Mujer body En tu body Mi gente mía Latino el mundo En alegría Vamos juntos A la montaña De mi patria Dominicana En la condión Tocando fuerte Ahí estuvo la Geisha Esta noche A continuación Tenemos No sé cómo llamarle a ese monstruo El lobo feroz Véngase para acá Lucifer Lucifer A ver Lucifer El continente Se prendió la fiesta Esta noche Voy a beber Prega en la maizena Porque voy a dar Cerrucho 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 Esta noche Voy cerrucho 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 Y esta noche Voy cerrucho 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 Silvia Silvia A ver Silvia 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 Como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero Se loco Cerrucho El alma Es una loca Aventura No será como Se le travesura Ok Ahí subimos a Silvia Para ustedes Y a continuación Con ustedes Tenemos a Mola Mola A continuación Bonita Vengase para acá Se va a concursar A ver Rústica Sí A ver Aplazos ¡Esa Mola! ¡Hacienda! Mola ¿Dónde te has salgado? Mola ¿Dónde te has salgado? Mola Ay Oh Oh Pequemos abracaditos Hasta el amanecer ¡Uh! ¡Esa Fiesta Pa' que humo Mola Ahí subimos a Mola A continuación Por ahí Tenemos al Diablito Y vengase Diablito Vengase para acá Y el Diablito nos va Y esto es lo que le traigo De mis costas Pa' que no lo bailes Que Nadie se quede sentado Porque se da multado Que se paren ¡Ay! Remanga la rempujala 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 Y todos a bailar Con el Diablito Remanga la rempujala Sí Remanga la rempujala News Ver mépujala Arrech ¿Qué es esto? Remanga la rempujala No Remanga la rempujala Sí Remanga la rempujala ись Remanga la rempujala Remanga la rempujala No Remanga la rempujala ¡Aplausos! 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 ¡Ay, mamá por el olor! ¡Se paró! ¡Se paró! ¡Se acabó! ¡A su lugar! ¡Muy bien! Ok, ahora continuamos por ahí a Capulina que también vino a participar esta noche y él es Luis Paparazzi de Eventos Sin Límite y la música llega así y él va a bailar. ¡Échame mi DJ! ¡Ay, güey, lo tengo tan mi chapa! 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 ¿Verdad? ¿Sí? Tamara. ¡Ay, güey, lo tengo tan mi chapa! ¡Ay, güey, lo tengo tan mi chapa! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey, lo tengo tan mi chapa! ¡Ay, güey, lo tengo tan mi chapa! A continuación por ahí tenemos a quien más tenemos por aquí Véngase para acá mi reina, véngase para acá ¿Y usted es? Nadie Nadie, ella es nadie pero yo la veo de diablita Así es de que vamos a ponerle una canción a la diablita Que viene de nadie, vestida de nadie Se llama Nadie Y ella es, va a bailar así Y eso que no es nadie, eso que no es nadie Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche, cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche, la rocha y la cheta bailando en mi coche ¡Cálvada diablita, cálvada diablita porque luego nos metemos en problemas! Ok, esos fueron todos los participantes de esta noche Con sus aplausos ustedes van a hacer ganar a tres de ellos Pero primeramente déjenme les doy algo para que se refresquen ¿Ok? A ver, ¿dónde están? A ver, a ver Lupe si eres tan amable A ver Lupe si eres tan amable A ver, todos los participantes Aquí cortesía de la casa Cortesía de la casa Cortesía de la casa, a ver ¿Monalisa? ¿Es para Monalisa? ¿Los conté, eh? ¿Los conté? ¿Los conté? ¿Water? ¡Uh, qué la canción! Yo me la tomo por usted, oiga No se preocupe, ahí está esa Ok Un agua, por favor Un agua, Gilberto Para aquí, para mi Mi compañero que está aquí Se está ahogando, dice Se está ahogando Ok Entonces tuvimos 15 participantes Ahorita vamos a sacar Todos brinden Porque todos son ganadores ya De hecho, por haber venido Y participado Y estar aguantando esas máscaras Y esa pintura, madre mía Ok Los vamos a ir por aplausos, ok Ustedes le van a dar El gane a las personas Recuerden que tenemos Uno, dos y tres Primero, segundo y tercero Tenemos tres botellas Una de Karen Roviao Una de Presidente Y una de Don Pedro Cortesía de la casa Más su cervecita Que se acaban de tomar esta noche Muchas gracias Les agradecemos mucho Eventos sin límite Está muy agradecida con todos ustedes Así es de que Ok Aplausos para Lucy A ver, Lucy Tócame una Diana de Perdida ¿No? Cada que presente a una persona de Perdida Ponme una cancioncita Así como para que entren así Bien sensual Lucy Aplausos para Lucy Aplausos para Virochus Yo lo voy a decir Virochus, Virochus, Virochus Ahí está Aplausos para Geisha Aplausos para el hombre feroz El más alto de todos Creo que están reservando Sus aplausos para alguien Que les gustó Pero yo ya ok Aplausos para Cynthia Ahí se escuchó Ahí va, ahí va No discriminan Pero ustedes son parte De nuestro grupo De nuestro equipo Y nosotros no participamos Por reglas Que se vean